Buenos días chicos, una vez más nos encontramos para poder seguir aprendiendo, ya siempre con las medidas de salud para poder cuidarnos chicos, lavarnos la mano en todo momento, recuerden eso, ya usar nuestras mascarillas y no salir, que es lo principal chicos, cuídense mucho, ya yo me voy a poner muy triste si es que mamita me llama y me cuenta que ustedes están enfermitos, ya, a ver chicos, vamos a seguir, vamos a tratar de alegrarnos y nos vamos a alegrar con los números chicos, porque matemáticas es un curso muy bonito e interesante chicos, ver, ay la misa está muy contenta, la 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 la, porque dice que vamos a tocar hoy día el tema de anterior anterior y posterior, muy bien, anterior y posterior, pero ese tema ya me lo hemos tocado, no chicos, a ver, vamos a ver, de repente nos está diciendo algo, ya, nos está otro, otro, de otra manera, a ver, ya, tenemos acá una nena, muy bien, que no, miren, acá nos va a explicar, ya, ya, acá está el pececito, el pececito que nos va a explicar cómo es anterior y posterior, me dice, acá está el número en el medio, ya, y anterior es el que está acá, atrás dice, se le resta uno, ya, al doce le quito uno, ya, al doce le quito uno, y si quiero hallar el posterior, lo, le sumo uno, si quiero hallar el anterior, le quito uno, pero si quiero hallar el posterior, le aumento uno, por ejemplo, acá tengo doce, si yo quiero el anterior, el anterior sería once, doce, menos uno, a ver, doce deditos, ay, no hay doce deditos, chicos, ya, doce, doce, le quitamos uno, ¿cuánto nos queda? once, muy bien, ahora, a doce, le sumamos uno, ¿cuánto nos queda? trece, muy bien, esto es anterior y posterior, ¿ya? a ver, seguimos, acá está, miren, ve, acá está, acá está el número, miren, el número diecisiete es el número que está en el medio, ahora me dice el anterior, menos uno, ya ves, diecisiete, menos uno, retrocedo, retrocedo uno, ¿qué número está? el número dieciséis, esto es el número anterior a diecisiete, el dieciséis, ahora, el número posterior al diecisiete, le doy un salto más, llego al número dieciocho, miren, chicos, ¿ah? fíjense cuenta, el número es el diecisiete, me piden hallar anterior, entonces, retrocedo uno, retrocedo, le quito uno a diecisiete, llego al dieciséis, ahora me dice que halle el posterior, posterior, salto uno más, le aumento uno más, ¿ya? y llegaría al número dieciocho, chicos, es fácil, solamente tenemos que darnos cuenta, o si no, podemos contar, por ejemplo, llegamos hasta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, ya llegué al diecisiete, pero me dice un número antes, entonces, retrocedo, diecisiete, dieciséis, ahora me dice un número después, entonces, avanzo, dieciséis, diecisiete, dieciocho, esa también es otra manera de hallar el anterior y posterior, chicos, contando, ¿ya? a ver, seguimos, acá tenemos algunos ejemplos, a ver, a ver, a ver, a ver, tenemos por acá, ¿qué número será este, chicos? el dos, el dos, el dos con el nueve, la familia del veinte, el veintinueve, muy bien, ahora dice que voy a hallar el anterior, o sea, le voy a quitar uno al veintinueve, ¿qué número será? veinti ocho, muy bien, veintiocho, ahora le tengo que aumentar uno al veintinueve, veintinueve más uno, treinta, muy bien, ahora nos vamos a este número, ¿qué será? el número diecisiete, al diecisiete, su número anterior será, le tengo que quitar uno al diecisiete, a ver, diecisiete menos uno, será dieciséis, muy bien, ahora le tengo que sumar más uno, diecisiete más uno, ¿cuánto será? ¿cuánto, chicos? diecisiete más uno, dieciocho, muy bien, seguimos, ¿qué número será este? el número veintitrés, muy bien, de la familia del diez, del veinte o del treinta, de la familia del veinte, veintitrés, me dice, ¿cuál será el número que estará antes, antes del veintitrés? le quito uno al veintitrés, veintitrés menos uno, ¿cuánto será? veintidós, muy bien, ahora dice que tengo que hallar el número que está después de veintitrés, después del veintitrés, entonces, al veintitrés le sumaré uno, ¿y cuánto me da veintitrés? veinticuatro, muy bien, ahora por acá tenemos, ¿qué número es este, chicos? ya lo hemos trabajado, casi reciencito lo hemos hecho, el número treinta, muy bien, ¿y cuál estará antes? ¿qué número estará antes del treinta? recuerden que le tengo que quitar uno, ¿ah? o retrocedo uno, entonces, ¿qué número estará? el número veintinueve, muy bien, ahora dice que hay el número que está posterior al treinta, ¿qué número estará posterior al treinta? o sea, que le tengo que sumar uno, treinta más uno, ¿cuánto será, chicos? treinta y uno, muy bien, a ver, acá tengo también la familia del treinta, ¿qué número será este? treinta y, ¿qué número? treinta y siete, muy bien, ¿y qué número estará antes del treinta y siete? antes, le tengo que restar uno al treinta y siete, treinta y seis, muy bien, ¿y qué número estará después del treinta y siete? después, le sumo uno, treinta y siete más uno, ¿cuánto será? treinta y ocho, muy bien, hasta ahí ya vamos, bien, recuerden que cuando va para atrás, cuando es anterior es menos uno, y cuando es posterior es más uno, acá tenemos más ejemplos, antes del cuatro, ¿qué número estará, chicos? acá está, miren, acá está, esta es una ayudita también, ¿ya? antes del cuatro estará el número tres, y después del cuatro, chicos, ¿qué número estará? el número cinco, muy bien, ahora, seguimos, acá, el once, ¿qué número estará antes del once? el diez, el diez, ¿y después del once? ¿qué número estará, chicos? el número doce, muy bien, ahora acá abajo, ¿qué número es este? el número veintitrés, ¿qué número estará antes del veintitrés? antes, el número veintidós, muy bien, ¿y qué número estará después del veintitrés? después, veinticuatro, muy bien, acá tenemos, ¿qué número es este, chicos? es un número muy fácil, ¿ah? porque es un número pequeño, ¿qué número es? el número siete, muy bien, ahora me dice que hay el número que está antes, ¿y cuál es el número que está antes del siete, chicos? ¿qué número? el número seis, ¿y qué número estará después que el siete? después, ¿qué le seguirá el siete? el número ocho, muy bien, el ocho está después que el siete, acá tenemos al número, ¿qué número es? número quince, ya, de la familia del diez, quince, ¿qué número estará antes del quince, chicos? antes, acá lo hallamos, miren, acá está el quince, ¿qué número estará antes? ¿y qué número estará después? pues, a ver, ¿qué número estará antes? el catorce, muy bien, ¿y qué número estará después? ¿qué número? el dieciséis, muy bien, ahora nos vamos acá abajo, ¿qué número es este? el número veinti ocho, acá lo buscamos, ¿este es? no, este es el número dieciocho, seguimos, llegamos al número veintiocho, muy bien, ahora, me preguntan, ¿qué número estará antes que el veintiocho, chicos? ahí se ve, ¿qué número estará antes del veintiocho? el veintisiete, muy bien, ¿y qué número estará después del veintiocho? ¿qué número? veintisiete, veintiocho, ¿qué más? veintinueve, muy bien, ya hemos conocido, ¿ven? ya estamos aprendiendo cada vez más, a ver, seguimos con más, más ejercicio, acá hay otro, dice, escribe el número anterior y posterior, nosotros ya sabemos, es facilita la tarea, mis, ¿qué número será ese? el número cinco, muy bien, del número cinco, ¿cuál será el número que estará antes? antes del cinco, ¿qué número? es fácil, el número cuatro, muy bien, ¿y qué número estará posterior al número, al número cinco? ¿qué número estará posterior al número cinco, chicos? el número seis, muy bien, muy bien, y acá este número, ¿qué número es? el número dos, ¿qué número estará antes del dos? antes del dos, el uno, perfecto, ¿y qué número estará después del dos? después del dos, el número tres, muy bien, son números pequeños, ¿ah? esto sí, se lo tienen que saber ya, así, lo más rápido posible, ¿ya? a ver, seguimos acá abajo, ¿qué número es ese? el número siete, muy bien, ¿ya? ¿qué número estará antes del siete, chicos? antes del siete, el número seis, muy bien, seis, ¿y qué número estará después que el siete? después que el siete, el número ocho, muy bien, ahora nos vamos acá abajo, este número es recontra fácil, ¿qué número es ese? el número uno, ¿y qué número estará antes que el uno? ¿qué número estará antes que el uno, chicos? el número cero, muy bien, ¿y qué número estará después que el uno? después que el uno, el número dos, muy bien, ahora nos vamos acá abajo, con el número cuatro, ¿qué número estará antes del cuatro, chicos? antes, antes del cuatro, ¿qué número? el número tres, ¿qué número? el número tres, ¿y qué número estará después que el cuatro? ¿qué número estará después del cuatro? número cinco, muy bien, ahora nos vamos con el siguiente número, el número seis, 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 ¿quién dijo bingo? seis, 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 ¿qué número estará después del cuatro, estará antes que el seis, chicos? antes que el seis, el número cinco, ¿y qué número estará después que el seis? después que el seis, ¿m? el número siete, muy bien, ahora nos vamos para el siguiente bloque, acá, ¿qué número será ese? no, no, no es el cero con una correa, no, 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 ¿qué número es? el número ocho, ocho, ¿y qué número estará antes que el ocho, chicos? antes que el ocho, el número siete, y qué número estará después que el ocho, después que el ocho, ¿qué número? el número nueve, el número nueve, está después que el ocho, a ver, acá tenemos otro numerito, este número también es fácil, y muy rápido, ¿qué número es ese? el número tres, el número tres, muy bien, ¿qué número estará antes que el tres? antes que el tres, ¿qué número estará? el número dos, muy bien, y después del cuatro, después, ay, chicos, ¿qué número estará después que el tres? después que el tres, ¿qué número le seguirá al tres? el número, cuatro, 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 muy bien, ¿qué número es este? el número nueve, ¿qué número estará antes que el nueve, chicos? antes que el nueve, el número ocho, y después del nueve, ¿qué número estará después del nueve? después que el nueve, estará el número diez, muy bien, ahora tenemos acá, el número cinco, ¿qué número estará antes del cinco, chicos? antes, antes, ¿qué número? el número cuatro, muy bien, cuatro, cinco, ¿y qué número estará después que el cinco? después que el cinco, ¿m? el número seis, muy bien, ya tenemos acá cuatro, cinco, seis, el anterior al cinco es el cuatro, y el posterior al cinco es el seis, me voy acá, ¿qué número es este? el número diez, ¿qué número es? diez, ¿qué número estará antes? antes del diez estará el número nueve, y después del nueve, sigue el diez, y después del diez, ¿qué número? el número once, muy bien, qué fácil, ¿no? ahora acá tenemos el número, ¿qué número es este? el número cero, y después del cero, ¿qué seguirá? el uno, y después del uno, el dos, bien, uy, acá tenemos más ejemplos, ¿ya? a ver, ¿qué número es este? el número ocho, y el número que estará antes del ocho, uy, dice no, acá, vamos a trabajarles, ya, vamos a trabajar, ¿qué número estará antes del ocho, chicos? el número siete, y después del ocho, el nueve, muy bien, ahora nos vamos acá abajo, antes del cuatro, ¿qué número estará? antes del cuatro, ¿qué número estará? el número tres, y después del cuatro, ¿qué número estará? el número cinco, muy bien, ahora nos vamos acá abajo, el número quince, antes del quince, ¿qué número estará? catorce, y después del quince, dieciséis, muy bien, nos vamos para abajo, el número dos, ¿qué número estará antes del dos? el número uno, y después, el número tres, muy bien, acá tenemos, el número dieciocho, ¿qué número estará antes del dieciocho? el diecisiete, ¿y qué número estará después? el diecinueve, vamos acá con el número doce, ¿qué número estará antes del doce? el ooo... el once, ¿y qué número estará después? del doce, el trece, muy bien, acá tenemos el número más fácil, el número más flaquito, ¿qué número es? el número uno, ¿y qué número estará antes del uno? el cero, ¿y qué número estará después? el dos, muy bien, vamos al otro lado, ¿qué número es este? el número tres, ¿qué número estará antes? el dos, ¿y qué número estará después? el cuatro, abajo tenemos el número catorce, antes del catorce, ¿qué número estará? el tres, y después del catorce, ¿qué número estará? el quince, muy bien, ahora me voy para acá, tenemos al número cinco, ¿qué número estará antes del cinco, chicos? antes, el cuatro, ¿qué número estará después del cinco? después del cinco, el número seis, y abajo tenemos el número diecisiete, diecisiete, ¿qué número estará antes del diecisiete? el dieciséis, y después del diecisiete, dieciocho, muy bien, ya lo estamos haciendo más rápido, porque ya sabemos, a ver, tenemos el número siete, y el número siete, el número anterior, es el número seis, y su número posterior, el número que le sigue, será el número ocho, y abajo está el número diecinueve, ya, diecinueve, tenemos, el número anterior al diecinueve, es el dieciocho, dieciocho, y el número, número posterior, es el número veinte, veinte, y el último número, que nos queda, es el número veinte, ¿cuál será el número, que estará antes? el diecinueve, y el número, que estará después, será el número, veintiuno, muy bien, chicos, eso es todo, nos queda, nos queda.